buenos días a todos hoy vamos a hacer un browning de limón oye qué cosa más buena por favor lo probé el otro día y me enamoré yo vamos perdidamente vamos a ver ingredientes muy fáciles que tenemos en casa así que preparar vuestra mambo vemos ingredientes y empezamos bueno vamos a necesitar 100 gramos de harina de repostería 170 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla le da una vuelta en el microondas y aunque de trocitos pero está prácticamente derretida dos huevos tamaño l zumo de limón 20 gramos de pesado 20 gramos de zumo de limón y 10 gramos de ralladura de limón además se nota que lo he rallado porque me he rallado el dedo como siempre yo en las mías así que con esto empezamos bueno vamos a poner la jarra y nos con cuchillas lo podéis hacer en cualquier robot vale porque veréis que es igual para todos y vamos a empezar por poner la harina el azúcar voy a coger una espátula porque me veo dando golpecitos lo que me queda de la misma vamos a poner la mantequilla y vamos a ponerle un pellizquito de sal un pellizquín vale perfecto vamos a cerrarlo y vamos a ponerlo un minuto a velocidad 4 ya ha terminado cancelamos se nos ha quedado con una masa mirad vale y ahora lo que vamos a hacer es poner los huevos vamos a poner los huevos uno y dos vamos a recogerlo bien cerramos y vamos a batir a velocidad 4 no vamos a poner tiempo que se vaya mezclando perfecto y vamos a ir poniendo el limón y la piel de limón que olorquita por favor que bueno vale y ahora vamos a pararlo y bajaremos los laterales porque tenemos harina en los laterales así para que se nos mezcle bien como huele de bien por favor ponemos el cubilete porque nos va a salpicar y le damos para que se nos mezcle todo bien se nos haga una masa vamos a parar y vamos a ver si nos ha quedado ya una masa cremosa mirad veis tiene que quedar una masa así cremosa vamos a engrasar el molde y vamos a precalentar el horno para poder hacerlo a 180 grados ya tengo el molde engrasado así que vamos a poner la masa como huele por favor que rico a limón limón los brownings tienen que quedar bajitos es como quedan ricos vamos a sacar toda la masa así vamos a repartirla lo repartimos bien así y la dejamos que se siente mientras se acaba de calentar el horno y la meteremos al horno calcularemos entre 20-25 minutos ya sabéis que depende del horno vale pero fijaros que es bajito y que tiene poca masa así que cuando esté al horno mirad justo ahora lleva 20 minutos le dejamos un poquito más que se dore un pelín más por encima lo pinchamos y comprobamos si está mirad ha salido ya limpio el palillo así que ahora vamos a dejarlo enfriar y vamos a hacerle un glaseado he dejado que enfriara un poquito el molde y lo he sacado y lo he puesto a enfriar en rejilla para que no cree vapor bajo vale bueno vamos a hacer el glaseado y lo que vamos a hacer he puesto 40 gramos de zumo de limón que lo he exprimido y ahora le vamos a ir poniendo cucharadas de azúcar glas de momento he puesto dos colmadas y vamos a ir removiendo que se vaya disolviendo bien y lo vamos mineando voy a coger un tenedor y otra cuchara limpia vamos a ir poniendo yo más o menos he calculado que vamos a poner como cuatro a ver se puede poner también ralladura de limón si queréis lo que a nosotros a mí personalmente me gusta más en ralladura de limón pero eso ya va en gustos vale lo vamos a ir moviendo podría haber cogido unas varillas pero bueno con el tenedor también queda bien y si vemos que nos hace falta un poquito más pues ponemos un poquito más de azúcar glas y vamos a ir cogiendo nuestro browning de limón igual le pondría un pelín más bueno como veis he puesto una cucharada más o sea que en total he puesto cinco pero esto va en gustos podéis echarle la que queráis y que os quede una glasa a gusto de cada uno vale he puesto el browning que no me salía y le he puesto abajo como veis una bandeja de horno para que así no la prepare y no me chorree por todos los lados vale así que ahora que está frío tiene que estar frío totalmente vamos a ponerlo por encima lo iremos repartiendo con una brochita con el tenedor mismo con lo que queramos para que nos quede bien por todos los sitios y lo vamos a dejar secar bueno esto tiene que de verdad es que esto está de muerte por dios que ganas de hincarle el diente así que bueno vamos a dejarlo así que escurra y que se seque en un ratito nos vemos que rico bueno ya está emplatado fijaros que pinta tiene por favor esto está bueno esto está esto tiene que estar tela marinera vamos a cortar un trocito yo lo he adornado con palitos de canela y vamos a cortar un trocito a ver que tal nos queda vamos a cortar así podéis hacerlo a nosotros es que nos gusta muy fino podéis hacerlo en un molde más pequeñito y que os quede un poquito más alto vale a nosotros es que nos gusta muy finito mirad que maravilla por favor que rico como cara el glaseado así que espero que me deis un like suscribiros a mi canal de verdad que está buenísimo espero yo voy a tratarlo tiene un sabor a limón delicioso muy rico espero que lo hagáis si lo probéis os va a encantar dadme un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas compartidme a mi canal